Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si aceleró un sol Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Despacito, quiero respirar, escucho yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito, quiero respirar, escucho yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resucitarte, beso estoy despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Gracias por ver el video